Corresponde que le dé la bienvenida a mi querida amiga Verónica Benaim, que hoy nos va a hablar, por supuesto, en su columna de legislativa, de lo que pasa en el Congreso de la Nación con los diputados, con los senadores. Vamos a hablar de varios temas. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida y buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Yo ya me vine a brigada, para mí el otoño ya arrancó. Igual está de cuerpito gentil, pero bien, porque acá adentro hace un poquito de calor. Un poquito de transparencia, nada más, prop tranqui, yo soy muy del otoño. Está muy bien. Bueno, fueguina, nada más y nada menos, esto es una cosquilla para ustedes. Más o menos, pero me gusta, me gusta el frío, soy muy bien poncharme, la frazada, me gusta mucho. Sí, lo que pasa es que cuesta levantarse después, ese es el problema. ¿En tierra de fuego, en frío, es más húmedo o más seco que acá? Más seco. Porque si es seco, se lleva mejor. No, es más seco, más seco. Acá mata la humedad. Claro, es verdad, lo que pasa muchas veces es que mata la humedad. Vamos a hablar, Verónica, de varios temas. Uno de ellos, puntualmente, en el día de ayer, en horas de la tarde, noche, ingresó finalmente al Congreso Nacional el proyecto de reforma del Código Penal enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no es así? Exactamente, uno de los pedidos de Mauricio Macri lo dijo en la apertura de las sesiones ordinarias, allí en su discurso en el Congreso de la Nación, que quería avanzar con esta actualización y reforma del Código Penal de 1921, es el Código Penal que rige en nuestro país. Y, bueno, ayer, en horas de la noche, ingresó el anteproyecto a la Cámara de Senadores donde inmediatamente giró a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales donde va a ser analizado a lo largo de este año legislativo. Bueno, un poco lo que plantea este proyecto, anteproyecto podríamos decir, de Código Penal. Lo que dice el Gobierno y por qué lo envía, Pablo, el Gobierno sostiene que ha sufrido este Código Penal numerosas modificaciones, como demasiados parches, que a lo largo hacen que se afecte la sistematicidad y coherencia al intentar dar cumplimiento con el artículo 75 del inciso 12 de la Constitución Nacional. Esto es un poco lo que argumenta el comunicado que acompaña al anteproyecto que ingresó en el día de ayer. Fue un proyecto que comenzó a trabajarse desde el año 2017. Se elaboró una comisión para lo que tiene que ver con la reforma penal de la Nación y esta comisión estaba compuesta por magistrados del Poder Judicial, también por integrantes del Ministerio Público Fiscal, de los Ministerios Públicos de las provincias, estuvieron participando y además estuvieron, obviamente, trabajando los ministros de Justicia, Germán Garabano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también la ministra Carolina Stanley, que en ese momento solamente tenía la cartera de Desarrollo Social, esto después de la modificación de la ley de ministerios, se amplió su cartera a Salud y Desarrollo Social, pero Carolina Stanley también estuvo trabajando en esta iniciativa, y profesores y abogados, ¿no? De la rama académica también allí estuvieron haciendo sus aportes. Algunos puntos importantes que establece este proyecto de código penal. Tiene que ver con el narcotráfico, por ejemplo. ¿Qué hacen con este tema? Lo que plantea es aumentar las escalas penales y se parte de una escala penal de 4 a 15 años para quienes siembren, cultiven o guarden plantas o semillas aptas para la producción de estupefacientes. Es uno de los puntos. También aumenta de 5 a 20 años para la fabricación y la comercialización de estupefacientes, y una pena de 6 años de prisión mínima para el tráfico de paco u otras sustancias de desecho o residual que se generen en el proceso de producción. Esto es narcotráfico. Por lo que estoy leyendo, ahí no hay por lo menos previsto la despenalización de la marihuana. Porque se acrecienta, se incrementa la pena en caso de que vos tenga semillas o puntualmente cigarrillos de marihuana, lo que es un poco no beneficioso para este año electoral. No habla de despenalización de marihuana, pero tampoco aclara si es para consumo personal. Habla siempre en función de la comercialización del narcotráfico. No habla en función de si uno tiene alguna de estas cuestiones, en cuestiones de planta de marihuana, en función de consumo propio. Eso en cuanto al narcotráfico. También hay otros puntos, como por ejemplo los piquetes, también están penados en este nuevo código penal. Va a haber penas para quienes hagan un entorpecimiento en la vía del transporte, en la vía pública, de hasta dos años. Y también para quienes arrojen algún elemento contundente y que provoque lesiones o muertes, digamos, bueno, a quien lo reciba. Va a haber también una pena. Y va a haber una pena de tres años para quienes lo hagan contra la fuerza de seguridad. Agredan a la fuerza de seguridad. Esto un poco también podríamos enmarcarlo en uno de los puntos del proyecto de ley de Antibarra Bravas, ¿no? Que uno de los puntos tiene que ver con el comportamiento en la vía pública, no necesariamente con el tema de los piquetes, pero sí con esto de arrojar objetos contundentes, recordando lo que había sucedido en aquel partido en la cancha de River, con el colectivo, a su ingreso. Y bueno, más o menos va, digamos, en esa línea también y puede, bueno, coordinar con este proyecto de ley de Barras Bravas. Pero también, bueno, hay otras cuestiones, hablan también de lo que tiene que ver con el aborto y en este sentido va a ser uno de los puntos que seguramente va a generar muchas repercusiones. El aborto va a continuar siendo punible en los casos va a continuar siendo punible, excepto algunas situaciones como si se ha hecho con el fin de evitar el peligro de la vida o la salud física mental de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Además, obviamente no va a ser punible en el caso de que el embarazo provenga de un abuso sexual. Esto es un poco más o menos lo que ya está establecido. Eso se enmarca. Pero hay una acepción y hay un artículo que ingresa que lo que hace es abrir a la evaluación de los jueces en cada caso. Y esto es así, el anteproyecto contempla la pena de uno a tres años para la mujer que aborte, pero acá el juez que contenga o esté evaluando esta situación va a poder disponer de que la misma quede sin efecto o eximir a la mujer directamente de esa pena teniendo en cuenta algunas cuestiones como por ejemplo los motivos por los que se impulsaron, por los que impulsaron a esa mujer a cometer ese hecho, también su actitud posterior y demás circunstancias que demuestren que la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad. Este es otro de los puntos y específicamente con respecto al aborto. Se abre la posibilidad a un juez de evaluar si corresponde penalizar a la mujer que cometa aborto, obviamente sigue siendo en el marco de la ilegalidad. Porque acá... No hay ley todavía, no hay regulación, por ende, sea lo que sea hay delito. El tema es finalmente si la Corte Suprema, el juez en realidad, no la Corte Suprema, decide que es lo que cree él desde su convicción de hombre sobre el cuerpo de una mujer si es delito o no es delito, ¿no? Medio complicado ahí. Es un poco complicado, habrá que ver si este proyecto avanza, si se logra poder aprobar y sacar un nuevo código penal en la Argentina, si esto, bueno, a ver cómo se aplica después, ¿no? La tipificación, yo trato de leerlo porque en los códigos las tipificaciones tienen que ser perfectas, ¿no? Tienen que ser puntuales, por eso trato de leer tal cual algunos articulados que uno pudo observar porque el proyecto ingresó ayer, bueno, tratar de decirlos de la manera correcta. En cuanto a la corrupción, también hay un párrafo, hay una mención, se aumenta de 4 a 12 años las penas para delitos de cohechos, sobornos, otras nacionales o enriquecimiento ilícito y también empieza a aparecer la figura de corrupción entre particulares donde habría penas para las empresas. Esto a grandes rasgos, un poco, este nuevo código penal que estuvo produciendo, estuvo trabajando el gobierno nacional desde el 2017, que ingresa en el día de ayer al Senado de la Nación y que habrá que ver cómo avanzará en la comisión que te decía, asuntos penales, donde va a tener un trabajo bastante largo. Es muy probable, no quiero ser pesimista ni alarmista, pero que también tenga un duro trabajo de discusión allí adentro para poder votarlo en el recinto. No es una ley que está modificando un articulado del código penal, es el código penal integral, todo el código penal. Y esto no se ha dado mucho, imagínense que los tenemos desde el 1900 vigente. Y lo que cabe, o es claro para decirlo, que la figura o proyectos como el código penal nunca pierden Estado parlamentario. O sea que este proyecto puede seguir, así como ingresó, muchísimos años más dentro del Congreso de la Nación, porque habla de una reforma integral. Bien, ahí quizás lo que más se detalla o se destaca de toda esta gran reforma que pretende el Estado, el gobierno, en realidad el gobierno de Mauricio Macri, tiene que ver con las penas por delitos de menores, que quieren bajar la edad de imputabilidad a 15 años, donde la gente está muy caliente con ese tema por la gran cantidad de delitos que cometen los menores de edad. Por allí creo que más allá del excelente análisis que hiciste, la gente busca más castigos, más penas. Bueno, es un código penal que viene un poco a poner más penas sobre estas situaciones. Lo de la ley de la baja imputabilidad, hay un proyecto que se está discutiendo, y eso sí tiene que ver con esto que te decía, que son proyectos que tratan de modificar un artículo del código penal. Entonces eso, digamos que se debate aparte, más allá de lo que tiene que ver con todo el código penal. Y en ese sentido hay muchos proyectos presentados en el Congreso de la Nación, algunos hablan de 15 años, otros de 14, otros de 13. Hay muchos que están allí en danza, y que también será trabajo de las comisiones, justicia penal, evaluar cuál puede llegar a ser el que llegue con todos los acuerdos al recinto para poder sancionarse. Todo esto, bueno, mucho trabajo, muchas discusiones. La materia penal no es una materia muy fácil tampoco de lograr consensos allí dentro del Congreso. Absolutamente. Para que no haya baja imputabilidad, tienen que inaugurarse más escuelas, menos cárceles, tiene que haber una reforma en la política. Quizás dejar de reafirmar en cada aparición pública desde el gobierno que este es el único camino para salir, porque evidentemente no es el único camino, porque cierran fábricas, porque cierran negocios, porque cierran shopping. En pocos días más cierra el shopping de Villa Urquiza aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay una variante. Y para que los chicos no delincan, bueno, hay que tenerlos contenidos. En una escuela, inauguremos más escuelas, inauguremos menos comedores. Para eso hay que cambiar la política, lamentablemente. Ahora sí, me encanta hablar de mi amigo Marcos Peña, que una vez me miró así medio de reojo y me saluda así como una cosita media rara. Yo a Marcos Peña lo vi con el otro look. Ay, tenemos un paño cuando era otro Marcos Peña, ¿no? Bueno, cuénteme, mi hija, que lo extraño, que no habla, hace como desde el 10 de diciembre del 2017 que no me habla Marcos Peña. ¿Qué pasó? Usted lo conoció con un look medio ñoño. Ahora es un look más canchero. Bueno. Un look más tinelizado. Claro, más tinelita. Como una onda más juvenil. Exactamente. Marcos Peña va a ir el día de mañana al Senado de la Nación. Va a inaugurar la visita para presentar el nuevo informe de gestión correspondiente al año 2019. Ustedes recuerdan que por Constitución Nacional los jefes de gabinete deben ir al Congreso de la Nación una vez al mes, intercalar con cada cámara y presentar lo que se va trabajando en cuanto a la gestión del gobierno en cada mes. Obviamente no solo se hace eso, sino que también los legisladores allí aprovechan para enviar por escrito las preguntas que le quieren hacer al jefe de gabinete que las responden antes de que el jefe llegue al Congreso de la Nación. Ellos ya tienen las respuestas allí en los despachos, pero aún así tienen la oportunidad de tener al jefe de gabinete y poder hacer otras consultas puntuales allí en el recinto. Bueno, va a llegar a las 16 horas a la Cámara de Senadores. Se atrasó un poquito su visita. En principio iba a ser a las 14 horas, pero se acuerdan de que estaban tratando el proyecto de financiamiento a partidos políticos que otra vez quedó trunco en el Senado de la Nación. La semana pasada hubo una sesión, no se llegó nuevamente a un acuerdo. Parecía, Pablo, que sí, sí, estaba todo ok, pero hubo una reunioncita en el medio del recinto entre cuatro principales senadores que están trabajando con el proyecto de ley. Miguel Ángel Pichetto, Dalmacio Mera, también Luis Neidenoff de Cambiemos y Esteban Bullrich hizo que dijeran, bueno, no, vamos a evaluar un poquito más y lo vamos a tratar en el recinto el día miércoles antes de que llegue el jefe de gabinete. Por lo tanto, primero se va a dar esta sesión para ver si finalmente pueda tener esta sanción este proyecto de ley para que las empresas puedan financiar a los partidos políticos y luego va a llegar Marcos Peña. ¿Sabe cuántas preguntas le hicieron los legisladores? Sí, me imagino que más de mil, ¿puede ser? O me fui a la bosta. Se fue. Me fui, perdón, por la vista. Lo dejamos hoy. Se fue un poco lejos. 838 fueron las preguntas que le hicieron los legisladores del Senado a Marcos Peña. Recordemos que el Senado tiene menos cantidad de representantes. Capaz que hicieran diputados, un mil fue. Sí, sí, tenés razón. Es un error. ¿Hace tanto que no voy al Congreso, mire? Y rondaron, los temas que rondaron las preguntas. Obviamente el índice de inflación, las reservas del Banco Central, la deuda pública, la situación económica de las economías regionales, las tarifas, los servicios públicos, bueno, todo, todo, todo. Qué lindo, qué lindo todo. Va a ser mañana, va a ser para alquilar balcones, esta presentación de Marcos Peña, entonces, en el Congreso, en el Senado de la Nación, el primero del año 2019. El primero del año 2019. El año pasado hizo dos presentaciones en el Senado, cuatro en la Cámara de Diputados. Y eso que no fue un año electoral. Vamos a ver cómo se va a dar con este, porque es un año electoral. El 10 de abril ya tiene fecha para ir a la Cámara de Diputados. Hay que recordar que Marcos Peña, el 9 de diciembre de 2017, dijo que la inflación iba a ser del 15%, a partir de allí tuvieron que ir modificando los techos, llegamos al 50%, una barbaridad, con un dólar que hasta la propia Carrió dijo que iba a valer 23 pesos, hoy estamos en 43, debemos estar, no sé cómo hoy, porque la tasa sigue subiendo y el dólar sigue subiendo, algo que no se entiende. A partir de allí, a Marcos Peña le dijeron Nene, correte y dejá que vamos a hacer nosotros la campaña de marketing. Tampoco le fue muy bien, que digamos. No, no le fue muy bien un Marcos Peña que viene desplazando a codazos a dos hombres bastante esclaves en las negociaciones. Uno fue Emilio Monzón, el presidente de la Cámara de Diputados. Se va, ¿no? El año que viene, este año. Se va, termina su mandato en diciembre y dice que se va a trabajar, allá no dijo en algún momento, pero ahí adentro se lo ve muy cercano al bloque de Argentina Federal, muy, muy cercano. Algunos dicen, bueno, ya anunció que salta, no, no, no sabemos todavía, pero es lo que podemos visibilizar. El tema es, Verónica, que ya para diciembre de este año vamos a tener o gobierno ratificado o nuevo gobierno. Hay que ver qué pasa con los distintos bloques políticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y otro hombre que está un poco herido y tiene que ver con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que es otro de los heridos ante estas decisiones y avanzadas que hace el jefe de gabinete, Marcos Peña. No son, no hay muy buena relación entre estas tres personas. Lo que debe ser esa reunión de gabinete, me encantaría estar alguna vez. Entonces, como siempre, la más completa, mirá, más completa que Grimaldi, sin ninguna duda. ¿Hay alguna duda de eso? Pero él hace algo sistémico. Aparte más linda que Grimaldi, por supuesto. Y que Bartolota también. Ah, ahí se pone en duda, ¿eh? Claro, no, 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 que Bartolota también. Pero, mirá que tenemos que hacer una foto un día de esto, ¿eh? Sí, sí, obvio. Te aviso. Gracias por estar, ¿eh? Como siempre, un placer estar con gente que sabe. Es importante. Un placer estar con ustedes y, bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Pero, por supuesto.